buenos días buenas tardes buenas noches amigos y amigas siempre me gusta saludar en cualquier rango horario porque no sé cuándo lo voy a estar viendo esto pero si se lo preguntaron son las 9 de la mañana prácticamente las 10 en argentina y vamos a estar jugando un poquito de multiversos de vuelta ustedes esto lo deberían ver si no me equivoco hoy sábado 20 21 pero no importa vamos a estar jugando un poquito de multiversos la vez anterior jugamos mucho con aria me gustó mucho tengo ganas de jugar un poquito más probar capaz probar un poquito más también de batman los tenemos medio a la misma distancia que se yo capaz seguir subiendo a shake o capaz pero para lebrón o cual al gustavo galaxias no sé cuál sería la traducción de steve en español vamos con vamos con área que me gustó y además es un personaje medio complicado así que siento que con un videito no no lo vamos a sacar cuando está un poco con cinco problemas tampoco pero eventualmente bueno acá lebrán tiene bastante un poco más de nivel que yo vamos a ir con lo que tenemos no hay mucho que elegir acá y nos va a tocar en la arena de rica en morty quería grabar la noche a la madrugada pero a las dos once y media ya me libre pero después de los últimos dos días tenía un sueño y me acosté y me morí así en la cama me dormí y no pocas veces me he dormido tan rápido y habré dormido hasta ahora las 9 9 menos algo así que nada costó se ve que tenía sueño acumulado pero bueno vamos a ver vamos a esperar que eso lo influya vamos a jugar con alguien capaz considerando eso debería elegir un personaje más sencillo no y pusimos la mujer maravilla parece estar con el agua o algo porque casi no se está moviendo la que está haciendo todo es jarni ah no le pude robar la cara se la robé a lebron no sabía que podía hacer eso i el cuchillo ahí me permitió encajarle a los dos personajes a la vez a ver si le tiramos bien tenemos la primera eliminación ah pero el lebron me la estoy bancando yo más que el lebron igual lo cual es raro considerando que mi personaje es una asesina un golpe neutral de no de vamos a estunear a harley lo hice a conciencia me salió pensarlo el ataque así que vení harley dejá de molestar estoy un poco resfriado así que si me escuchan un poco raro es por eso bien ya me iban a revolear en algún momento por lo que veo el lebron tampoco se la banca mucho no vamos a darle el ataque que desvía al lebron a ver si no como me lo esquivo eso vení el lebron no vamos vamos bien así se arranca el primer video con una victoria y con un personaje que no manejamos tanto y que sentí que usamos bastante mejor claramente comparado con las otras veces por lo menos fui el que más hizo daño y el que más knockouts tuvo o sea me siento súper satisfecho con esta partida vamos a esperar que harley viene ahí y de las tres eliminaciones que ellos tuvieron solo una fue mía lo cual es bastante considerando que mi personaje por la clase que tiene se la banca mucho menos así que obtén tres asistencias expuso a un jugador de los lados del mapa tres veces ganó una partida en menos de 120 segundos esa la vamos a cambiar porque no nunca me sale es como siento que es medio azar ser el primero en usar un gesto eso es fácil vamos a hacer eso acá estoy acompañado por mi bella novia y por mi hermoso perrito que está después de una gran noche de dormir en la cama con nosotros está más despierto que nunca pero no tener una mirada está aburrido porque si la puerta del balcón está cerrada se la cerré para que no haya tanto ruido y poder grabar un poco como está el video él también está jugando mi perrito no es un gamer pero es un gamer analógico pero también le gusta jugar mucho un día tenemos que hacer grabación jugando con lobito los juegos de lobito sería un carácter así que vamos a empezar con esto dookie bueno ahí intenté usar el abajo x de aria bueno la mujer maravilla se cayó sola vamos a volver ya estamos en el pozo ah mira ah no me pude robar no no ahora harley se puso a la espira no mira con lo que vengo a rebotar vení lebron bueno esta partida no estoy jugando también ya lo digo vamos a devolverle el favor de lebron a ver bueno ahora lebron me está correando a mi o sea y yo no estoy haciendo nada ah mira le puedo rebotar las pelotas rebotar las pelotas a lebron eso no es muy mal oh allí se va otra demonetización saludan al canal que se nos va no es mi culpa que juegue con pelotas lebron juegue al basket como el 90% de los deportes están influidos por la presencia en la pelota como no me voy a jugar con las pelotas a lobo no le causó gracia ese chiste bueno acá el lebron medio que me carrió así que vamos a darle una tostadita y la verdad que las chicas jugaron bien vamos a sacar el nivel 6 de área que es una buena mejora porque me permite utilizar las de nuestros compañeros una de las pocas críticas que tengo de vamos a probarlo ahora que desbloqueamos una mejora pero después vamos a cambiar de personaje una de las pocas críticas que tengo del juego hasta ahora es que es muy difícil a veces elegir el personaje de antemano antes de formar un grupo y sin ver que está pensando elegir el otro a veces es medio raro porque si el juego enfatiza más como el nivel cooperativo digamos eso es como raro no saber no tener forma de saber que va a agarrar el otro es como elegir lo que quieras y ya después si ven que más o menos coordinan ahí cambian el personaje lo cual te incentiva o eso yo creo o a formar un grupo de antemano con algún amigo lo cual no siempre se da o ser un poco más individualista por lo menos en la primera partida y después ves como como va por ejemplo jugando solo no sé si elegiría un personaje como Steven Universe aún si supiese usarlo porque es un personaje de support y si el otro elige Steven Universe que va a pasar no digo que Steven no nos pueda llenar la cara de piñas pero quizás es más es un personaje que está más apuntado a estar con otro personaje ah bueno estoy jugando muy mal de vuelta bueno pero al final puse el de tener las mejoras del equipo y no me cambió nada menos bueno no me pude recuperar de eso bueno ellos fueron por el brawler nosotros somos dos asesinos bueno igual estamos empatados pero bien ahí bien ahí la otra bien ahí bien ahí bien ahí bien ahí bien ahí bueno la otra área nos carrió en esta oportunidad muy muy bien destruidor ah no tengo más daño y más eliminaciones yo ok al final al final estuvimos carriendo nosotros bueno muy bien le estoy entrando agarrar el gustito a Aria sigo pensando que es un personaje el que es muy difícil pero pero bueno solo por el fin de variar un poco para que no sean dos capítulos enteramente de Aria vamos a elegir a la mujer maravilla y de paso tenemos nada otra subimos de nivel otro personaje pero le estoy agarrando el gustito a Aria me gustó más que Batman Batman de hecho Batman me me pareció un buen personaje pero Aria me me copó un poco vamos a elegir esto 4 de daño 6% de daño pero debe estar cerca vamos con esto bien si bien la mejora de producción de 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 tiempos de carga no no le beneficia tanto a Taz me beneficia mucho a mí me parece porque un gran problema que tiene la mujer maravilla es que las habilidades tardan años en cargarse de vuelta yo entiendo que el escudo quizás es un poco fuerte y si lo tuvieras muchas veces es como disponible sería eso un poco fuerte pero ah por lo menos yo siento que el el otro día la mujer maravilla que jugamos que tenía nivel no sé 30 y pico claramente jugaba mucho mejor que yo con este personaje pero me gustan las habilidades me gustan mucho las habilidades que tienen cierta movilidad y me parece que Arya tiene bastantes también y eso hace que el personaje me enganche un poco más la mujer maravilla me parece que no tiene esa movilidad Batman sí bueno Bugs Bunny tiene mucha movilidad siempre hay que agarrar la cosita de curación de Shaggy porque la curación la estaba intentando hacer una habilidad que no tengo uuuh la patadita que la metí bien ahí bien vamos a ponerle escud atrás Bien ahí Bien ahí Vamos Vamos a celebrar La cara de nuestros oponentes Reímos en sus caras Demostrar nuestra superioridad Bien ahí Me caíste muy bien En esta me cargaste vos Y creo que partidas completas Vamos jugando Dos, tres Dieciscinco Ok, una partida más Y ya nos tardamos Vamos a ver No estoy pudiendo sacar Ah ok, saqué una asistencia Ser primero en usar un gesto Esa es fácil Tengo que abordarme ahora de hacerlo Después vamos a hacer el gesto de Aria Así que vamos a volver con ella Vamos a seguir practicando un poquito más Hoy es un capitulito de Dear Power Hoy se juega con las chicas Se juega con Aria Una mujer maravilla Ya lo tengo decidido Y a mí El del Cozo este No me sirve Pero 10 de aumento de velocidad Caída rápida Tu equipo recibe un dispositivo de recuperación De recarga de habilidades Después de evitar Un ataque Bueno Dale Mucho texto Acá Acá están a punto de tejer un Suotercito al lado mío O Clavarme Una aguja En el corazón Depende de cómo me haya portado Mi novia practicaba Con tejer a dos agujas Y yo practico con Aria Que básicamente Creo que el arma que usa Aria no se dice No se llama aguja O algo así De vuelta No vi Game of Thrones Pero me parecía Todo muy temático Con la otra Aria Estamos evitando Nos estábamos evitando mutuamente Fuerte 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 No me llamas Mi señora Me olvidé otra vez De usar el gesto Pero bueno Ya lo vamos No lo he usado Ah mira Aria cuando se transporta Le pega todo lo que esté en el camino eso Finn es un personaje medio fuerte y es una maldita eso mira el golpe que me metió perdón, me emociono muy fácil cuando meto un ataque más o menos decente es como que no, no, no me gusta esta partida porque me parece que ninguno de los cuatro sabe del todo usar el personaje, así que hace que sea medio entretenida no como voy a hacer eso yo pensé que había metido el cuchillo en el borde no me vale o sea, esa es mala mía ahí directamente me suicidé tengo que hay que reconocer a veces igual que estar hablando y jugando lo hace un poquito más difícil pero pude básicamente puse en riesgo la partida esa fue mala mía ahora estaríamos en tres rocian cosas que pasan cuando intentas aprender algo igual siempre se aceptan las revanchas obvio la otra área jugó mucho mejor vamos a ver que juega dúo de anime bueno al menos usé el gesto igual en medio de la pelea y funcionó y creo que obtuvo una asistencia más vamos a vamos a probar con con área de nuevo no estuve satisfecho con esa última partida pero siento que las otras estuve jugando bastante bien así que diez puntitos diez puntitos y me gustó un poco más de que Batman porque siento que tiene un poco más de complejidad y además pero al mismo tiempo tiene como es más ágil con Batman sentí que de ratos queriendo apuntar bien el la cuerda que tira para engancharse y ese tipo de cosas lo sentí como que de ratos me sacaba un poco de la onda tiene cosas copadas como la bomba el Batarang no me digo que sea mal personaje pero me siento un poco más interpelado por un personaje como Aria que un personaje como Batman Batman vamos a intentar ganar esta así nos vamos de aquí con una victoria hoy a la noche que hemos planeado o pensábamos ver un capítulo nuevo que largaron de Sandman así medio de sorpresa con dos mini historias en el cómic no me acuerdo Calliope si no me equivoco y la noche de los gatos o de los mil gatos no me acuerdo mucho de la pelea en el cóm de la pelea perdón de los capítulos en el cómic pero recuerdo bueno todo el cómic me gustó mucho en su momento y recuerdo que la de los gatos puntualmente lebron se quedó ahí acá me parece ah no bueno si genial ah 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 No. Igual, LeBron sigue en medio de FK. Así no se juega una partida, pero bueno. A ver, LeBron, si. No, pero están atacando. O sea, él. Bueno, ahí no entendí lo que pasó directamente. No, era muy difícil que ganara esta. No es la mejor forma de terminar un video con una partida perdida. Básicamente porque alguien está AFK. Pero bueno, los otros personajes jugaron bien. Los otros jugadores jugaron bien. Así que 64 de daño, básicamente, estuve acá toda la partida. Quería ver si podíamos sacar el oro. Suficiente para desbloquear un personaje. Bueno, vamos a extenderme un poco más porque me quedan 30 de oro. Calculo que lo podemos sacar. Así que vamos de vuelta con Aria. No quiero terminar el video de una manera tan abajo. Después de haber empezado tan bien encima. Así que espero que les estén gustando los videos de Multiversus. Hoy claramente soy nuevo en este tipo de juegos. Soy nuevo en este, por más que ya lo vemos jugando hace un rato. Si les gustaría ver algún personaje o algo, siempre que esté libre lo voy a ver. Y si no, bueno. Altura de salto, velocidad de movimiento básica. Vamos con la velocidad de movimiento básica. Siempre que esté libre o que lo tenga ya desbloqueado, siempre se puede usar. Siempre se puede aprender. La idea eventualmente es por lo menos tener un vistazo de todos. Bax sigue siendo mi personaje favorito porque tiene la mejor actitud del juego. Pero eso ya es otra historia. Así que, si quieren, déjenme en los comentarios. Díganme qué les gustaría ver. Y capaz lo podamos... Les puedo hacer el sueño de realidad. Nada, chiste, chiste. Pero probablemente puedo probar jugar. No, 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 no. Voy a tirar el coso, pero... Oh, el golpe que le metía va super mal. Puedo hacer esto en el tribunal. Ah, me gusta que puedas dejar el cuchillo a modo de trampa y que si el otro enemigo lo agarra, te puedas teletransportar igual. Me parece que eso es súper útil. O sea, no necesariamente necesitas engancharlo de una, pero sí necesitas que por lo menos quede en el mapa. Uy, tiré mal yo el coso de... Ese golpe de área también es muy fuerte, lo que pasa es que todavía no lo se usa. ¡Ah! Vamos a activar esto. Vamos a activar esto. Ah, fallé en la televisión que tiré. Batman no se quiere morir, eh. Bien, bien, bien ahí, Vox, bien ahí, Vox, bien ahí. bien Daniel bien Daniel 3 knockouts Bucks hizo bastante más bueno vamos a darle una tostadita y vamos por ser no ser antideporteo como Batman vamos a darle una tostadita también a Superman y gastamos todas las que tenemos y ahora si se termina el video se terminó con una con una partidita no llegamos a los 8 de oro a los 8k por lo menos pero ya el próximo video lo logramos y desbloqueamos un personaje nuevo nos faltaron 14 pero bueno, prefiero irme en el video con la frente en alto con un personaje nuevo que podemos desbloquear en cualquier momento espero que les haya gustado hoy fue prácticamente aérea con un poquito de la mujer maravilla fue principalmente noche de chicas así que va 10 de la mañana de chicas espero que les haya gustado déjenme cualquier cosa cualquier comentario y nos vemos la próxima chau 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 Gracias.